Ahí mi esposa tratándome de dar ánimo, pues compró una pizza ahí, mi esposa me decía, no pues ánimo, créame de que acá atrás de cámara estoy yo, ah, ella me animaba y me decía, no, vamos a salir de esta, me decía. Sí, porque en toda pareja es así, ahí sí, como decimos, pues, si la mujer está más que todo tiene así, ¿cómo se le dice eso, amor? De que está mala de salud, pues, pues el marido lo tiene que animar para que ella también no se sienta, si es animada, ahora si el marido está malo, pues uno también tiene que animarlo. Así que, como yo te digo a ti, te animo, va, que pronto va a pasar eso, solo tú, pues, hay que confiar mucho en Dios, va a decir que Dios va a ser, ya está haciendo su obra. Sí, gracias, amor. Y a través de los medicamentos también, a través de los doctores, como decimos, antes primero, uno tiene que pedirle mucho a Dios, que Dios sea el intermedio de los doctores también, que te chequen, que, pues, que te den tus medicamentos. Sí, es cierto. Y como te digo, amor, tú no te preocupes, si yo en las buenas y en las malas, si, como decimos, va, este, si hay, comemos, si no, pues, lo primero, la salud también. Lo primero, la salud, amor, gracias. Y gracias, gracias a Dios también, que nunca nos ha dejado solos. Gracias, amor. Créanme, muchas, de que estar en un, en un, en una camilla, no es fácil. No es nada fácil. Yo me acuerdo que, estando ahí, uno le dice a Dios, que lo ayude a uno, con el permiso de usted, es que está rica la pizza. Come, amor, come. Tal vez dirán, este, no es saludable. Yo tengo el deseo, va, muchachos. ¿Por qué lo comparto esto con ustedes? Porque, tal vez el día de mañana yo ya no, ya no lo pueda contar, va, muchachos. Es una situación bastante dura. Tranquila, mi amor, que yo estoy contigo. Tal vez muchas personas me van a criticar. Muchas personas lo critican, no lloro mucha por, por tristeza, sino que alegría, que pues, que Dios me, le da oportunidades a uno. Así es, amor. Me siento muy contenta de tener una mujer a mi lado, que nunca me dejó a pesar de cómo era yo, ¿verdad? En la vida, en la vida hay muchos tropiezos, muchos, hay, en la vida hay de, hay de todo. Y que a veces le enseña a uno a, a ser mejores personas. Y a comprender muchas cosas. A ser más humilde en la vida, a pesar de que, de lo que Dios le dé a uno. Cuando uno se muere, uno no se lleva nada, muchachos. Cuando uno está en una camilla, créame, mucha, todavía tengo el punto ahí, miren, no es mentira, ahí tengo el punto donde se ve, amor. Sí, amor. Ahí está el punto donde me, me canalizaron, ahí está el otro puntito donde me canalizaron. Sí, mi amor. Y no, y yo, yo le decía a él, va, mira, mi amor, le decía yo, ánimo, yo estoy contigo, este, no me importa. Y dice de qué hora de la noche salimos esa vez, este, donde pues, más que todo lo sacamos, va, porque yo miraba que, pues, él se estaba poniendo. Gracias a mis suegros también, verdad, de que ellos también están a mi lado, a mi familia. Y como les digo, no lo quise grabar, va, muchachos, porque si no van a decir, no, es, la verdad, todo pedir pistos, te que pistos, ¿verdad? Y uno no lo hace, uno como creador de contenido que es, va, uno a veces, uno comparte lo que le sucede a uno, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad? Uno se siente devastado, muchachos, uno se siente devastado. Gracias ahí a los pastores de que estuvieron conmigo a mi lado, Pastor Manuel, ahí lo van a conocer ustedes en, en, en unos videos, ¿verdad? De la, de la, cuando lo vamos a hacer el culto de acción de gracia. Bueno, con esto no le quiero decir, pues, que, que en la vida, pues, este, de aquí para mañana yo tal vez voy a ser, este, restaurado completamente, va, ese despacio, ¿verdad? Porque es duro, muchachos. Ahí sí que uno no tiene cómo pagarle a Dios por el alivio que uno siente en el cuerpo. Sí. Uno es un gran alivio, gracias a mi esposa, pues. Y yo decía, tengo ganas de comer un pedazo de pizza, pues, compralo, pues, ya que, gracias ahí a, a Dios, pues, y a las personas que siempre no tienen ese aprecio, pero, créame, de que en una situación difícil. Yo sé que muchas personas me van a ver de la aldea y, y, y yo sé que muchas personas también, eh, me dicen, Avelaro, está muy fraquito, ¿verdad? Porque sí, yo padezco una enfermedad, hay ciertas, eh, pero no, no, me van a decir, no, 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 y si es que es enfermedad, va, porque, enfermedad le digo yo porque no es mía, no es mía, va, yo sé que algún día Dios me va, me va a restaurar. Aparte de eso, me había pegado el dengue, el dengue, me pegó el dengue, no sé de dónde, bueno, muchos dicen que es del zancudo, me pegó bastante fuerte también el dengue. Ah. A ver, de este, de esa enfermedad. Si te votó de una vez, porque más tu enfermedad y más el dengue que te pegó de una vez. Entonces, yo le, como le decía a mi hermano, si quieres grabar, me decía, yo creo que mi esposa en el tormento ya también, ya no quería ni grabar. Ah, sí, yo ya ni, ni hallaba, ya ni tenía cabeza para grabar, sino que me enfoqué en ti, va. Créame, muchaca, yo le agradezco a Dios por el cambio que ha hecho mi vida, muchas, y yo sé que muchas personas me van a ver de la aldea y se me van a quedar viendo y, pues, sí. Que sea Dios, verdad, que, el que muere en mi corazón y que a través de mi, de mi, de mi actuar, a través de, 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 de mi, de, de ver el cambio, va, digan, guau, Abelardo cambió, Abelardo es diferente, va. Primero Dios, amor. Pero, créame, muchaca, yo creo que ninguno desea pasar momentos duros de salud, ninguno, muchaca. A veces también la misma familia le hace daño a uno, que lo quiere ver destruido a uno y, pero ahí sí que también lo dejamos de las manos de Dios. Y si algún día, pues, Abelardo ya no, ya no está, ya no existe, muchas gracias siempre por el apoyo a todos sus suscriptores, suscriptoras muy lindas. Que Dios los tenga con mucha salud, que Dios, y que la familia siempre esté unida y no les haga daño, porque a veces la misma familia, mucha, lo quiere ver abajo a uno, lo quiere ver por el piso. La envidia nunca falta. Créame que son momentos difíciles, pero, pero gracias ahorita, pues, ya yo voy a comer mi pedacito de pizza. Estamos llorando de alegría. En cuando, otros días estaba postrado en cama, llorando, quejándome, y llegué al momento en decir, quiero, va a hacer un video, voy a pedir ayuda a la gente, pero ahí decía, la gente se va a burlar de mí, va. Y, pues, pues, uno como puede, a veces le presta a la familia, pero gracias, gracias mucha, yo no a ninguno le deseo esto. Y tal vez van a decir, va, andás en carro, va, ahorita, pues, hay tiempos que se sufre, y gracias ahí a Diosito lindo que nunca nos abandona, va, mucha. Pero, créame, de que yo les deseo lo mejor del mundo a todos. Que se cuiden. Y cuídense. ¿Verdad? Entonces, porque es dura la vida, es dura cuando uno está enfermo, es lo más cruel de la vida, es lo más... Ahí sí que mientras sí se puede, ustedes tratan la manera de cuidar. Yo lo de alegría, mucha, porque... Ahorita ando contento, ando un poco mejor, ya. Primero Dios, me voy a hacer los exámenes, y voy a estar un poco mejor. Así será, mi amor. Y ustedes van a ver el cambio, primero Dios, vamos a estar congegrados a un grupo, compré ya mi instrumento, yo les voy a compartir a ustedes ahí, mi instrumento que voy a ejecutar. Ajá, yo me siento muy contenta por mi esposo, va, que logró comprar su instrumento. Gracias muchachos, yo les agradezco por el aprecio, discúlpenme. Discúlpenme, si en su momento yo les falté al respeto a todos los suscriptores y con mi actuar, pues, tantas cosas, ¿verdad?, que pasan en la vida, pero... Espero que nunca pasen ustedes un dolor tremendo. Es de humano a veces cometer errores también, pero gracias a las personas va por el apoyo que nos han dado y por el aprecio que te tienen a ti y a mí, a pesar, pues, de las cosas que pasaron, va. Yo creo que, sí, los últimos exámenes los voy a grabar y para que ustedes vean también que no es mentira. El procedimiento que se está llevando con mi esposo. Yo no creo, ahí los pastores me animan, Dios tiene poder, te va a sacar de esa enfermedad, prácticamente voy para como para 10 a 12 años o por ahí con esa enfermedad. Sí, amor. Cada día me iba comiendo, comiendo. Sí, porque cuando... Y más que la, como le digo, la envidia existe y todo, tantas cosas que se juntaron, va, muchachos. Pero yo, yo les digo, muchachos, que mientras están en vida, compartan con la familia. Disfruten. Amense, amense, si tienen ganas de comerse algo, cómaselo porque ya estando uno enfermo... Ya no quieren nada. Ya no quieren nada, muchachos, aunque le pongan el mejor pedacito de pollo, uno solo lo que ve es dolor, uno solo lo que desea es mejor, ya no se puede, muchachos. Y si tienen ahí, pues, hasta su esposo, cuídenlo, va, o a su esposa también. Hasta que uno no pasa, no sé cuántos minutos llevamos ahí, mi amor, porque... Este, 10, amor. Hasta que uno no pasa un tormento o una situación difícil, uno a veces no aprecia, uno no acoge, o uno no abraza a esa persona, o uno no reflexiona, hasta que uno pasa todos esos procesos, uno dice, guau, ¿qué estoy pagando? Dios mío. Es duro, muchachos, es duro, yo a veces ahí le comentaba a un amigo, Jaime, ¿cómo estás, Abelardo? Me decía él. Él también está pasando momentos difíciles con su papá, y me dice, ah, mira, échame la mano, viejo, mi hija. Yo le dije, mira, yo le dije, mira, Jaime, yo igual, ya me moría, le decía yo, ya me moría, porque uno lo que siente es morirse, muchachos, ya me moría, le decía yo. Pobre Jaimito también, pobre, pobre, decimos, porque uno quisiera tener al alcance la plata, uno quisiera tener esa ayuda, uno quisiera tener esa ayuda, uno quisiera tener eso y arrancar todo ese dolor. Sí, porque hay familias, va, de que en vez de estar unidos, pues, lo dejan a uno en los peores momentos, va. Que Jaime está pasando momentos difíciles, va, hay ciertas cosas que a veces uno no graba, va, a veces por la crítica de la gente siempre, va, porque uno ser humano, a uno le afecta, pero... Ni modo, a veces nos toca venir atrás, adelante de una cámara y decir, miren, muchachos, me la mano. Yo dije, en su momento, si, si ya no puedo, le decía yo a mi esposa, yo voy a tener que pedir ayuda, porque ya no, uno no puede, uno ya, ya los recursos económicos que te ayudan a uno, la familia también ya no hay, ya no. Y en fin, hay muchas cosas, pero yo le agradezco a Dios, verdad, porque me ha permitido regresar a la iglesia, no hay nada mejor que Dios, a pesar de que está la verdad, pero te quite esa dolencia, todo. Y miren, muchachos, voy a comer un pedacito de pizza. Pero de esa... Y cuando hace días estaba, a esta hora estaba temblando en una cámara. Sí, mi amor. Estaba temblando. Temblando y sí quegándome, mi amor, ¿qué hacemos? Mi amor, ayúdame. Es duro, mucha, es duro, la vida es dura. Pero... Yo sé que muchas personas de la aldea se me van a caer viendo, y voy a decir, guau, ¿y ese qué le pasó o qué? Pero ahí sí de qué... Pero yo creo que todo ser humano pasa por un momento difícil que a veces uno no lo conoce. O no nos damos cuenta, o no nos enteramos. Nosotros veníamos a traer una pantalla y lo queremos contar para muchas. Ahí sí que, gracias a Dios, gracias a mi esposa, gracias. De nada, mi amor. Yo comparto eso con ustedes, muchachos, porque solo lo que les digo, amen a su mamá, a sus hermanos, a los seres más queridos, que unos convivan. Mientras, aparte, en su tiempo, porque a veces cuando ya lo queremos, ya no, ya no se puede. Ya no, ¿no? Ya no se puede, muchachos. Muchas gracias por el apoyo. Yo lloro de felicidad, muchachos, porque voy a comer a mi casa. Dicen, guau, como digo, a estas horas yo estaba temblando en una camilla, en una cama. Y uno no quiere nada, solo piensa en decir, me voy a morir. Gracias ahí a los pastores que oraron por mí, que me dieron palabras de ánimo. Y Dios, pues, está haciendo su obra a través de la medicina, ¿verdad? Que si Dios no autoriza, que la medicina llegue a donde está, no llega. Ahí sí que solo Dios tiene la autoridad. Pero ánimo, muchas gracias por siempre ver mis videos. Gracias. Por el apoyo, porque con ver y comentar para nosotros, pues. Sí, entonces, gracias, gracias, muchachos. Estoy muy agradecido con esas personas que ven nuestros videos. Ánimo, yo lo que les deseo es muchas bendiciones y que no pasen momentos difíciles de salud. Ni que un hijo, un hermano, o que un ser querido que usted quiere con todo su corazón pase momentos difíciles. Porque es duro, muchachos. Así que bendiciones. Así es. Yo voy a comer mi pedacito. Ya te desahogaste, mi amor. Yo me, es algo que uno vive, amor. Sí, mi amor. Como te digo, mira, hoy me como un pedacito de pizza. Gracias a Dios. Y cuando tú te diste cuenta. Sí, amor. En una camea. Ay. Yo preocupada, pero mira, gracias a Dios. Y gracias también a mis papás que nunca nos han dejado. La suegra, nuestros más cercanos familiares que estuvieran ahí con nosotros animándonos. Pues Dios algún día los va a bendecir a ellos también. Y pues, ya que Dios nos permitió, pues. Te desahogaste. Así es. Y pues, continuamos.